Los cuatro Con la charanga vanira Que balacera Oye, dime Esta talla no está afuera, tú sabes Yo sé, pa' tú lo diré El chamaco super ok Vamos Para querer correr sin tener tu lado ni trayectoria Escucha Para tú quieres ser el que se ha llevado toda la gloria Aprende Más que yo Más que este Más que aquel Por eso Lo que tengo yo Me lo gané yo Soy el que cayó Y se levantó Vamos Lo que tengo yo Me lo gané yo Soy el que cayó Y se levantó Lo que tengo yo Yo mismo Soy el que cayó Y se levantó Yo me lo gané trabajando durísimo muchos años Y los samuráis Más que ahora venga con tu mala cara, sécame el paño Que lo que hay Y te voy a dar un consejo Para que quieres saber Segundo Clic, claro Date un tiro Y muere el ego Chobi Para que no te coja lo que anda Loco Para que no te dé la calambrina Estos son los cuatro Por la cara Que eso no suena payaso No hablas mamá pelazo Ah, no me calenten Lo que tengo yo Ya pa' ti lo sientes Lo que tengo yo Te lo gané yo Soy el que cayó Y se levantó Repítelo otra vez Lo que tengo yo Me lo gané yo Soy el que cayó Y se levantó Ay, Batule No lo disimules Vamos a darle con todo Tú sabes Mira Para que no especulen Todos estamos abonos Todavía eso Pa' qué Pa' meter el guante Pa' meter el pecho Vamos arriba, Batule Que camine el derecho Pa' meter el guante Pa' meter el pecho Ay, viste Que mi camino es amplio Y el tuyo es estrecho Vamos Pa' meter el guante Eso Ah, tú no llenas Ay Ah, tú no suenas Mira De la puerta pa' fuera De la puerta pa' fuera Ah, tú no llenas Cuido Ah, tú no suenas Que yo rellento La valla y tú Te vas a aportar la buena Ah, tú no llenas Eh Ah, tú no suenas Ahora dime Quien te recoge Tu plazo me da mucha pena Oye Lo que tenemos nosotros Que Dios nos lo regaló Oh, fuló Fuló Fue la dicha que Dios nos regaló Qué lindo Los cuatro con la charanta barrera Sámbese quien pueda Eh Pa' tú la DJ Te cogió la rueda Ha Ha, 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 ha Graben Pa' tú la bloca León Gracias.